Lewandowski vuelve a pronunciarse sobre su futuro, pero antes vamos con el futuro de uno de los cracks del Barça. Sigue el gulebrón de Guzmán Dembélé con un final casi anunciado. Todo hace indicar que el francés, con contrato hasta el mes de junio, abandonará el Barcelona y pondrá fin a su etapa en la ciudad con Dal. Será un desastre económicamente hablando, para la directiva puesto que saldrá gratis después de desembolsar una gran cantidad por él. Aunque de momento parece lejano, el club no quiere que esto se repita con Memphis Depay. El diario Sport aseguró este domingo que no saben qué hacer en la entidad con el neerlandés por el que aceptarían una buena oferta y por el que no tendrían problemas en quedárselo. No sería una quimera para Xavi. Memphis termina contrato en junio de 2023, es decir, al término de la siguiente campaña. En el Barça quieren evitar que salga como Dembélé a coste cero y en caso de continuar en la escuadra azulgrana, se le buscará renovar de todas las maneras. Uno de los factores que apoya esta hipotética ampliación de contrato es el salario del delantero. Para aterrizar desde Lyon, se rebajó considerablemente su salario y con ello podrían jugar los catalanes para ofrecerle mejores condiciones en el primer equipo. Por tanto, así está el futuro de Memphis. Desde el canal pensamos que el holandés debería ser renovado de cara al año que viene. Vamos a hablar ahora de Lewandowski. Y es que ha hablado de nuevo y muy claramente el polaco sobre lo que quiere de cara a la próxima temporada. El Barça envió hace una semana la primera oferta formal al Bayern para el traspaso del futbolista, pero la situación es extremadamente complicada. Los bávaros confían en poder mantener al jugador de 33 años, quien en la temporada que acaba de terminar anotó 50 goles en todas las competiciones, una cifra imposible de alcanzar para cualquier jugador en la actualidad. Lewandowski, sin embargo, quiere cambiar de Aldes y así lo ha dejado claro. Este domingo fue interceptado por Sky Sport y Eleven Sport, mientras disfrutaba del Grand Prix de Mónaco de la Fórmula 1. Primero apuntó que llegará el momento de dar información. Pronto será posible decir más, sentenció, pero después dio más detalles al respecto. El delantero polaco fue cuestionado sobre un posible movimiento al Camp Nou durante el verano y explicó que dicho traspaso dependería de diversos factores. En concreto, Lewandowski apuntó que movimiento del Barça depende de varios factores. Creo que mi situación es clara y no tiene sentido hablar de eso. Añadiendo posteriormente que no asegura que juegue en el Bayern de Múnich en la próxima temporada. Es difícil decir que jugaré en el Bayern la próxima temporada, sentenció. No es la primera vez que el jugador se moja con respecto a su continuidad en el Allianz Arena, pero en todo momento ha dejado claro que su intención es abandonar el cuadro bávaro, a pesar de que es la gran referencia del club. El proyecto del Barça es el que más lo atrae y ha hablado en varias oportunidades con Xavi Hernández para convencerse de su decisión. Robert Lewandowski apunta a protagonizar uno de los grandes culebrones de esta ventana transferencia estival. Xavi Hernández ha insistido en su traspaso para que se convierta en el 9 de su equipo de cara a los próximos dos años. Pero sabe que poco puede hacer porque, además de la reticencia del Bayern, la situación del Barça es complicada. Los culés, además, y a consecuencia de las pérdidas millonarias del último ejercicio, tienen un límite salarial muy negativo que les causará más problemas. Joan Laporta lo confirmaba hace unos días durante una entrevista ofrecida a la SportU de Cataluña. Aunque generásemos determinados ingresos, el criterio de la Liga no nos permitiría tener margen salarial. Respetamos las normas, pero entendemos que son estrictas y son un agravio comparativo con otros países. Estamos hablando con la Liga de estos temas, pero vemos una posición muy enrocada. Lise llanamente, según la Liga, ni ingresando 600 millones de euros podríamos tener margen salarial.